Estimada audiencia, vamos a dar por comenzado. La mesa redonda, inicio y perspectiva de la computación en la UNAM. A continuación, una breve semblanza de los participantes de esta mesa redonda. Doctor Felipe Bracho Carpizo. El doctor Felipe Bracho Carpizo es el titular de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fue investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y jefe del Departamento de Computación. Su trabajo académico lo dedicó a los fundamentos de la computación y lógica matemática. Fue director de investigación orientada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en donde estableció varias redes de investigadores a nivel nacional, la mayor parte vinculadas a empresas mexicanas. Contamos también con la presencia de la doctora Hanna Octava, de la Facultad de Ciencias. La doctora Hanna tiene doctorado en informática por la Universidad de Varsovia, Polonia. A partir de 1983, es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Ingeniería de Software. Es hacedora de estándares nacionales e internacionales en Ingeniería de Software, como MoproSoft, ISO-IS29110 y QualiB. Maestra y tutora de alumnos de doctorado, maestría y licenciatura, administradora de la Cultura y la Sociedad Mexicana y sembradora de Cactáceas. Contamos también con la presencia del doctor Adolfo Guzmán Arenas. El doctor Guzmán Arenas es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su maestría y su doctorado en Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Fue profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica del MIT, del Departamento de Inteligencia Mecánica de la Universidad de Edimburgo, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, donde fundó la maestría y doctorado en computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Donde fue jefe del Departamento de Computación y de la Unidad Interdisciplinaria UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. A su vez, contamos también con la presencia del doctor Juan Buchas Márquez. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IBI de la UNAM desde 1993. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Es ingeniero mecánico, electricista en la UNAM, en donde se especializó en sistemas. Maestro en Bibliotecología y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Su campo de especialidad son las ciencias de la información, en especial la bibliotecología, la archivística y la informática, con especial énfasis en tecnologías de información aplicadas a bibliotecas, archivos, publicaciones y documentos digitales. Director del Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM. Subdirector de Informática de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, entre otros cargos administrativos. Finalmente, contamos con la presencia del doctor Christian Lemaitre. Doctor en Informática por la Universidad de París VI. Físico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado labores de docencia, investigación, desarrollo de innovaciones tecnológicas y consultoría en distintas instituciones, como el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, de la UNAM. La Facultad de Ciencias de la UNAM. El Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. Y la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. De 1993 a 1995, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. De 1997 al 2004, fue director académico de la ANIA. De 2005 a 2009, fue jefe del Departamento de Tecnologías de la Información de la Unidad Coajimalpa de la UAM. Y de 2009 a 2013, director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa también. Actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Tecnologías de la Información de la UAM Coajimalpa. Para moderar esta mesa, recibamos al doctor Cristian Lemet. Regálame tuyo. Muy bien. Muchas gracias. Bien, pues les agradezco muchísimo su presencia. Sé que estamos también en vivo en streaming. También a los que estén escuchándonos, un saludo. La organización de esta mesa redonda es muy sencilla. No se fíen de las apariencias, porque el orden no tiene nada que ver con el orden en el que estamos sentados. Vamos a empezar con Hanna Octava, que va a ser nuestra primera participante. Luego le voy a pedir a Felipe Bracho que continúe. Luego a Juan Bouchard, luego a Adolfo. Y yo, si me queda tiempo, pues también trataré de tener una intervención. Bien, bueno, pues 60 años son muchos. Díganoslo a nosotros, que buena parte, si no son los 60, pero no es una buena parte si los hemos cumplido en estas actividades. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Hanna. Como está organizado, son 10 minutos cada quien. Yo trataré de llevar la cuenta lo mejor posible. Y cuando me toque a mí, va a ser Hanna. Le he pedido que me lleve la cuenta a mí. Muy bien. Hanna, por favor, adelante. Bueno, mientras ponen mi presentación, me da muchísimo gusto participar como la viejita de la mesa de los viejitos, que somos los que más nos acordamos. Y ahorita, antes de entrar aquí, estábamos, Juan estaba presumiéndonos una tarjeta perforada y contándolas yo de mis cintas rosa con hoyitos. Bueno, me da muchísimo gusto que podemos festejar estos 60 años desde que llegó la primera computadora a la UNAM. Y, pues, la diferencia entre, durante esos pocos 60 años de acceso a la computación es impresionante. Estoy esperando que aparezca mi presentación, haciendo tiempo. Porque todo ese tiempo no cuenta, ¿verdad? Cuando nos dijeron que cada uno va a poder hablar al principio solamente 10 minutos y ya conozco a mis compañeros y a mí misma, dije, ay, madre mía, ¿qué voy a poder decir en 10 minutos? Pero vamos a tratar de que sea de agrado o interesante, por lo menos, bueno, lo que prepararon todos seguramente y lo que preparé yo espero que también. Ya, ya, ya viene, ya viene. Bueno, decidí, en vez de hablar de la historia de la computación, que ya hubo algo al inicio, elegir a cinco personajes más entrañables para mí que tuve oportunidad de conocer en México, que son, se destacan por algo más que han hecho en su vida en el área de computación. Y además puedo decir que cuento con su amistad. El primero, por favor. Es aquí sentado el doctor Felipe Dacho. El primero de agosto de 83 llegué desde Polonia con reciente doctorado con mi esposo y mi hijita, aprovechando un intercambio de profesores entre la UNAM y la Universidad de Varsovia. Y el primero que me recibió aquí en el IMAX fue el doctor Felipe Bracho, que en ese entonces fue jefe de uno de los departamentos de computación de IMAX. Tenía un cubículo de dos centímetros cuadrados y no había espacio para mí, entonces puso una mesita en su cubículo y mientras me conseguían algún espacio me compartí su cubículo. Y otra anécdota muy simpática y agradable para mí, que luego, luego me invitó a su casa con mi hija de seis años, que en ese entonces sabía nada más decir buenos días y gracias en español, y allá conoció la primera niña mexicana que fue hija de Felipe y así pues pudo conocer, tener un contacto también con niños en México porque la trajimos a fuerzas, padres fatales. ¿Por qué admiro a Felipe Bracho? ¿Por qué lo elegí como personaje? Aparte de esa anécdota de inicio, es una persona que tiene la educación con uso de tecnología como parte central de su actuación. Uno de sus proyectos más importantes fue el proyecto de Enciclomedia, que podría, hubiera podido cambiar la educación en México si no fuera por razones políticas que detuvieron ese proyecto, pero su otro proyecto que tiene, está llevando a cabo Lendía como director de DGTIC, es en cierta manera, continuación, sino a nivel de escuelas primarias y secundarias, tiene muchos proyectos que nos van a hacer mucho bien para la universidad. El siguiente, por favor. La siguiente es Lupita Ibargüengoitia, que nos conocimos también al principio. Lupita es profesora de la Facultad de Ciencias, mi mejor amiga, y Lupita fue alumna de la primera generación de maestría en Ciencias de la Computación y no se pudo titular porque, mientras tanto, tuvo tres hijos y cuando nos conocimos a finales de los ochentas, me dijo que quería hacer la tesis e inventamos un proyecto sobre el lenguaje funcional ML, que fue una novedad en ese entonces, y fue mi cuarta alumna de maestría titulada aquí en México, ¿por qué la admiró? Porque es la que dio primer curso de ingeniería de softwares en la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias, con la primera edición del libro de Pressman, que creo que ya tiene como diez ediciones, y ella lo trae como reliquia y presume a todos, y además es una formadora de recursos humanos impresionante, aquí tienen datos, le pregunté hace dos días, dirigió 86 tesis de licenciatura, 38 de maestría, y desde hace dos años es nuestra coordinadora de la red universitaria de la ingeniería de softwares y bases de datos. El que sigue es aquí sentado Felipe, ya hablé de Felipe, doctor Cristian Lemaitre, nos conocimos en los años ochentas cuando yo llegué a México, él era uno de los primeros doctores junto con Cristina Loyo que llegaron a México con doctorado en Ingeniería en Inteligencia Artificial. Nos conocimos como profesores de IMAS, de la maestría y de la Facultad de Ciencias. De la anécdota que les puedo contar es que nuestros hijos, se conocieron su hijo y mi hija a los 14 años, se volvieron unos amigos entrañables, y creo que en un momento teníamos esperanza que íbamos a ser consuegros, pero no se nos hizo, pero después de muchos años siguen siendo amigos a pesar de la distancia que los separa. ¿Por qué admiro a Cristian? Aquí en su currículum se mencionaron algunas cosas, pero fue fundador del AÑA, del primer laboratorio de informática nacional, de informática avanzada, junto con la doctora Cristina Loyo, en Jalapa, Veracruz. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y su presidente. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación. Hace 10 años organizó a la comunidad de computación en México en la red conocida como Remidec, la cual él la organizó para festejar 50 años de la computación en México. Y esta red, gracias a su organización que mantuvo Cristian, se convirtió hace tres años en la Academia Mexicana en Computación. Y además, después de muchas aventuras, en recién creada unidad de Coajimalpa de la UAM, decidió crear nuevas carreras con perfiles totalmente distintos de los clásicos. y se mantiene como director y ahorita como profesor de División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa. ¿La que sigue? El que sigue. Los dos últimos, nada más dos últimos, son gente que ya no está con nosotros, pero no los puedo no mencionar. Uno es doctor José Negrete, nos conocimos al principio de los años noventas, él fue, era doctor, pero cirujano, estaba de investigador en biomédicas aquí en Frente de Limas y nos conocimos porque él fue un enamorado de la inteligencia artificial y promotor, fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. De las anécdotas, fue una gente muy alegre, muy llena de inventos, y como anécdota es que gracias a esa cercanía entre Limas, donde yo fui en los años noventas coordinadora de la maestría de ciencias de la computación, y él tenía varios alumnos que quería meter más en el área de computación con enfoque a inteligencia artificial, entonces compartimos varios hijos académicos en su momento. Y aparte de fundar Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, José Negrete fue fundador de la primera maestría en inteligencia artificial en la Universidad Veracruzana. Y se nos fue este año, apenas me enteré hace poco. Y el último es el que nos permite festejar esos 60 años, el ingeniero Sergio Beltrán, quien sabe cómo logró traer la primera computadora hace 60 años, hay anécdotas muy simpáticas, tuve oportunidad de conocerlo cuando se reincorporó a la UNAM en los años noventas, y yo fui coordinadora de la maestría en ciencias de la computación, y él llegó a ingeniería para crear maestría en ingeniería informática. Parecía que íbamos a competir entre las dos maestrías, pero la realidad fue que nos apoyamos mucho, y estas dos maestrías a finales de los años noventas dieron origen al actual posgrado de doctorado y maestría en ciencia e ingeniería de la computación. Fuimos los que casamos ciencia con ingeniería. La última anécdota, bueno, anécdota, Sergio Beltrán fue, hasta el último día de su vida fue lleno de ideas, y una de estas fue que compráramos entre cuatro investigadores de la UNAM un terreno en Yautepec para construir una aldea de fin de semana para… y la única que lo hizo y lo disfruta hasta el día de hoy, sembrando cactáceas, soy yo. Bueno, con mi esposo y con mi familia. Bueno, pero es… la verdad no sé cómo logró Sergio Beltrán conseguir recursos para traer la primera computadora. Gracias. Muchas gracias, Hanna. Muy bien, tu tiempo estuvo muy bien. A ver, le voy a pedir a Felipe que… Ah, ya tienes el micrófono o qué. Yo les voy a platicar de un proyecto, si se oye. Yo me oía, pero hablo quedito. De un proyecto que llevamos ya varios años haciendo en la DGTIC, y que creo que podría tener un impacto importante en la universidad y en otras universidades. ¿Qué es la RUA? Se llama Red Universitaria de Aprendizaje. Es una plataforma para apoyar los proyectos de enseñanza-aprendizaje mediante la colaboración. Se trata de que se use en varias instituciones porque se comparte el repositorio de objetos de aprendizaje. Y la idea fundamental es ordenar todos los recursos alrededor de los planes de estudio. Entonces, uno mete su plan de estudios, digamos, diferenciado por materias, cada materia con sus temas, temas con sus temas, etc. Y ofrece, entonces, recursos educativos avalados por la institución, que la pone, y provee un espacio para la publicación y uso de materiales desarrollados por los docentes. También, y eso es muy importante, brinda acceso a interactivos, sitios web, etc. Está abierto, entonces cualquiera lo puede usar. El hecho de que cualquiera lo puede usar es muy importante porque... ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos 20 planes de estudio en proceso, algunos ya terminados, y alrededor de 16.660 recursos educativos. Les voy a hacer un pequeño recorrido sobre el proyecto para que lo vean. La idea es que, por ejemplo, ahí aparece la página principal. Si le pico al Colegio de Ciencias de Humanidades, me aparecen los semestres del Colegio de Ciencias del CCH, y ahí escoge uno, por ejemplo, en ese caso está en cuarto semestre, y escoge la materia de... Escoge la materia de física 2. Y de la materia física 2, que está dividida por unidades, toma la unidad 1, que se llama electromagnetismo y principios de aplicaciones, y de ahí se va al tema específico de corriente y diferencia de potencial. Una vez en ese tema, entonces le aparece al estudiante lo que yo le llamo una especie de ambiente de aprendizaje sobre ese tema específico. Tiene varias pestañas. La primera es lo que ya debo saber. Y le lleva entonces a materiales que contribuyen a, digamos, a que el alumno pueda realmente llevar la materia. O sea, ¿qué debe saber antes de llevar o de entender ese tema de corriente y diferencial de potencial? La siguiente pestaña es qué recursos hay para aprender ese tema, y entonces aparecen todos los recursos educativos que hay para aprender ese tema. La siguiente pestaña es para autoevaluación. O sea, ¿qué materiales hay para que el alumno se pueda evaluar? Después hay una pestaña que son recursos para el profesor, en donde vienen sugerencias didácticas, cómo enseñar la materia, algunas conferencias o cosas que le pueden servir. Por último, para saber más. Y como empezamos con qué debo saber, terminamos con qué hay ahí de materiales para saber más sobre ese tema. Entonces, digamos, un alumno que está en primero de preparatoria puede ver materiales de secundaria para saber lo que ya debo saber, pero al mismo tiempo, si quiere saber más, puede ver los materiales de segundo de preparatoria o de ingeniería, etc. Ahora, imagínense ustedes que un alumno está en tercero de prepa y quiere saber qué carrera llevar. En vez de ver una página con diez renglones sobre lo que se trata la carrera, se puede meter al plan de estudios, ver cuáles son los materiales, ver qué tipo de exámenes le van a hacer y decidir mucho más inteligentemente qué carrera puede, es la que le convendría llevar. Pero además, juega también un papel muy importante en un sentido. Por ejemplo, en la universidad, cambiar un plan de estudios implica un verdadero drama de trámites. Podemos tardar cinco años en cambiar un plan de estudios o tres. Pasa por quién sabe cuántos consejos, participan un montón de gente y luego finalmente se aprueba en el consejo universitario en donde nadie, más que a lo mejor dos gentes, saben sobre la materia que se está cambiando el plan de estudios. Pero una vez que se cambie el plan de estudios, llega uno a la universidad y a mí por lo menos nunca me lo dieron. O sea, yo sabía, me daba mi tira de materias y sabía qué materias tenía que llevar. Pero qué tenía que aprender en esas materias, era un verdadero incógnita, porque el maestro llegaba y daba lo que quería. Me tocaron maestros que nunca llegaban, me tocaron maestros que daban muy buen curso, pero no sé si eso era lo que estaba en el plan de estudios. Entonces, esto hace énfasis en el plan de estudios, porque creo que el plan de estudios, con todo eso que nos cuesta trabajo aprobar, significa la promesa de la universidad de qué es lo que los alumnos tienen que aprender. Y están hechos para que realmente tengan una continuidad lógica y terminen los alumnos con ciertas habilidades que son las que se propone la carrera del plan de estudios. Entonces, es muy importante el plan de estudios. Y aquí, de esta manera, va a estar visible. Y va a estar visible no solamente para la UNAM, sino para cualquier otra universidad. La idea es que otras universidades hagan lo mismo. Entonces, podamos ver los planes de estudio de las diferentes universidades, podemos ver qué materiales tienen para aprender y compartir todos esos materiales en un repositorio que sería distribuido entre cada una de ellas. Ya tenemos el inicio de algunas universidades que están interesadas en hacer lo mismo y la CEP, por supuesto, también está interesada. Ese es el proyecto que les quería platicar. Tiene que ver con una cosa que dije en la mañana, de que uno de los grandes retos de la UNAM y de todas las universidades es cómo aprovechar las tecnologías de la información y de las tecnologías para enseñar mejor a nuestros alumnos. La universidad va a cambiar radicalmente va a ser gracias a estas tecnologías. Esta es una herramienta de colaboración. Todos pueden contribuir y a todos les cuenta lo que contribuye. Porque, por ejemplo, me voy más rápido para terminar. Estoy viendo un objeto de aprendizaje. Cada objeto tiene una ficha técnica en donde dice quién la hizo, cómo se usa, se le da crédito a todo y de tal manera que esto va a contar también como trabajo académico para cualquier investigador y profesor dentro de la universidad. Gracias. Quería que lo conocieran. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en esta conmemoración de los 60 años del cómputo en México. De hecho, esta es ya la tercera década que me toca participar. Me tocó estar en el comité organizador de los 40 años, hace 20, con muchas actividades. Eso me dio la oportunidad de conocer personalmente a Sergio Beltrán, quien me contó muchísimas de las cosas que hoy sé y eso fue la oportunidad que me dio hace poco. Hace 10 años también en el comité organizador de los 50 años y ahora en el comité curatorial y en esta ocasión. Y tengo esperanzas de estar en los 70 años, ¿por qué no? Bueno, por favor, comenzamos. Primero dije, bueno, pues normalmente ponen uno su nombre, ¿verdad? Ahí en la... Y dije, bueno, pues me encontré esta, esta es mi ID, es una tarjeta perforada IBM con mi nombre, el nombre que está ahí arriba es el mío, es una tarjeta perforada. Todavía tiene el logotipo del CSC, Centro de Servicios de Cómputo. El Centro de Servicios de Cómputo desapareció en el 81 para convertirse en el PUC, en el Programa Universidad de Cómputo. Por lo tanto, la tarjeta tiene al menos, pues 37 años. Dije, bueno, esta sirve muy bien como ID. Si se requiere de una credencial de por qué debiera usted estar aquí en esta cuestión de cómputo, pues tengo una tarjeta perforada con mi nombre, ya ese es suficiente motivo, ¿no? Esta es una tarjeta de 80 caracteres, para que se den una idea. Lo más que le cabían son 80 columnas, 80 caracteres, para que se den una idea totalmente llenos, 12 y medio millones de estas tarjetas es un gigabyte de información actual. 12 y medio millones de tarjetas. Sería un gigabyte. Esos son más de 30 metros cúbicos de volumen y más de 30 toneladas de peso. Un gigabyte. ¿Cuándo ahora? Pues uno carga cualquier memoria, ¿verdad? muerto de la risa con 16 o 32 sin mayor problema. Bueno, esto es para que se den una idea de en qué me ponía uno de los datos. Y le dije, bueno, rápidamente es una semblanza de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dije, bueno, pues voy a sacar algunos de mis juguetitos que tengo, por favor. Y me encontré este. Este es para que vean que no lo photoshopeé, que es de adeveras. O sea, ese que está ahí es este. Que es el primer folleto del Centro de Cálculo Electrónico que editó la UNAM explicando qué era el Centro de Cálculo Electrónico. Lo editó en 1961, tres años después de su instalación. Todavía está aquí la IBM 650, que es la primera máquina y es lo que describe. Esto me lo encontré tirado en los sótanos de la biblioteca central donde yo trabajé. En los años 70 ya nadie lo quería porque en los años 70 ya ni estaba la IBM 650 ni el Centro de Cálculo estaba donde dice aquí. Si ustedes ven esa foto para que se den una idea es la Facultad de Ciencias pero esta es una imagen que hoy ya no pueden ver. Eso es parte de lo interesante de esta imagen. ¿Por qué no la pueden ver? Porque hoy hay un edificio ahí enfrente. Esto es visto como desde el CELE. ¿Sí? En ese entonces no estaba ese edificio. Se alcanza a ver el mural de Quetzalcóatl que está ahí y está al fondo. Las rampas estaban en el lado izquierdo que se ve y en el lado del fondo. Ahí en uno de esos dos lados o sea lo que se ve al fondo lo que se ve a la izquierda debe de haber estado el centro de cálculo porque Sergio Beltrán dijo lo pusimos en un cubículo en una de las rampas yo recuerdo que lo contó y decía en un local que le virle a Antropología. Él lo reconoció. No existía el Instituto de Investigaciones Antropológicas por lo tanto hubiera sido un departamento o una sección. ¿Sí? Bueno. La que sigue por favor. Esa es la imagen como se ve. Eso es como se ve hoy. O sea, ese edificio si uno está desde la derecha viendo hacia la izquierda pues sería la vista de lo que estaría ahí. Es el posgrado de arquitectura. Alguien puso ahí ese feo boloque que tapó toda la vista a la profundidad de la facultad. El edificio es feo por fuera pero para compensar es más feo por dentro para que la cosa sea no sé a quién se le ocurra quitarle toda la profundidad porque es lo que se ve hoy. Bueno, ahí estaba el primer centro de cómputo. Seguimos y si vemos el folleto ahí está el año en que se editó 1961 entonces dice la necesidad de cómputo. Es un folleto muy interesante por lo naif por lo sencillo de lo que siendo tan maravilloso lo que trata de escribir cómo era de sencillo y de compleja las cosas en ese entonces. Entonces tenemos ahí está el directorio de quién era el centro de cálculo electrónico el director Beltrán y los colaboradores ahí están pueden ver nombres que hoy son ya leyendas de todo esto. Por cierto si alguien quiere leer una crónica de este inicio con todos estos nombres lugares, personas hay una pequeña obra maestra que escribieron Miguel Soriano y Christian Lemaître que es la crónica de los primeros diez años de la computación y digo pequeña obra maestra no porque sea una obra menor pequeña porque no es muy grande en extensión pero es una obra maestra por toda la cantidad de información tan grande que tiene. Hasta la fecha en mi gusto sigue siendo el documento más completo y que más datos informa sobre los inicios de la computación en México. Lo pueden encontrar se publicó en Ciencia y Tecnología está aquí en la máquina Turing de Limas aunque sí quiero hacer notar que es muy difícil hallar esos documentos no es fácil su ubicación dentro de Limas hay documentos muy interesantes que son difíciles de hallar pero les recomiendo que vean esa historia crónica de la primera década de la computación. Ahí está la página 5 está la fachada bueno la parte frontal de la IBM 650 y los departamentos departamento de teoría matemática de la programación sección de lenguajes formales sección de investigación lingüística y de traducción mecánica de lenguajes sección de selección automática todas esas maravillas se hacían a principios de los 60 yo esto lo tomo y lo encontré porque yo una de las cosas que yo me dediqué mucho a las ciencias de la información en la parte de bibliotecología y estudios de la información y parte de las cosas que he tratado de rescatar es la historia de la automatización de bibliotecas en México y aquí están los primeros antecedentes sección de selección automática de información resuelve problemas de clasificación automática de documentos revistas libros para hacer posible posteriormente la búsqueda automática de información esta es la primera referencia que hay en México o sea esta página la primera referencia a la automatización a las actividades de automación de bibliotecas que hay en México o sea en este folletito por eso este folleto tiene tanta información muy interesante seguimos simplemente ahorita es rápido no me detengo la primera foto muy famosa donde está el doctor Barajas y el doctor Gref coordinador de la investigación científica director de la facultad de ciencias con la IBM 650 ya en la UNAM este es ya todo un clásico de las fotos ahí están algunas imágenes de lo que se hacía los departamentos o sea ustedes podrán luego ver esta información más detallada simplemente lo traigo para que vean pues este cómo está ahí ahí hay una máquina perforadora ¿verdad? abajo de tarjetas y lo que está ahí arriba era una como caja de metal que se le enchufaban alambritos por todos lados y era programación adicional que uno le metía a las computadoras en esa época como parte de la programación original era hardware que uno hacía en el momento para agregarlo a la máquina y que pudiera trabajar lo que tiene en las manos ya este es un tambor magnético las memorias de tambor era un cilindro un tambor que giraba con material ferromagnético donde se leía es previo a los discos los discos tienen más superficie por lo tanto permitieron almacenar más y ahí están los programas este sigue algunos ejemplos de problemas resueltos en el centro colaboración con dependencias y geofísica y geografía aquí están los inicios de esa época seguimos más ejemplos de todos estos procesos programas etcétera se hacían en esa época y ahí está un pequeño diagrama de cómo funcionaba la IBM 650 sus dos mil celdillas de tambor magnético que permitían guardar hasta 20 mil números y realizar 1300 sumas y restas por segundo ahora acabamos de teraflops de operación pues aquí están estas cuestiones cómo se explicaba en ese entonces aquí dejo rápidamente les digo lean esa crónica porque es muy interesante y dejo nada más ya la parte de la remembranza para simplemente decir una reflexión de dónde estamos y hacia dónde vamos yo de las cosas que aprendí cuando empecé a estar en la computación tuve la fortuna de estar cerca de personas que iniciaron proyectos muy importantes yo era un joven pasante de ingeniería ni siquiera estaba yo recibido cuando empecé pero tuve la fortuna de trabajar con gente muy brillante en la computación y de ellos aprendí muchísimas cosas uno aprendí a ser humilde porque uno sale de la escuela pensando que puedes resolver todos los problemas y cuando le empiezan a dar uno de los primeros dice ah caray esto no me lo enseñaron en ningún lado la otra es como dijo Sir Isaac Newton si yo llegué tan alto es porque anduve en hombros de gigantes o sea me enseñaron a pensar en grande en proyectos en grande con ideas en grande muchos muchos proyectos de esa época se lanzaban y siempre fueron ambiciosos en grande yo tuve la fortuna de aprender y de comenzar a trabajar con personas que pensaban en grande hay muchísimos proyectos telecomunicaciones el supercomputo la nube la internet podríamos hablar de muchísimos proyectos la automación de bibliotecas etcétera la firma electrónica muchas personas que siempre me enseñaron a pensar en grande y con los años pues así se acostumbra uno y dice nunca empiece proyectos pequeños nunca empiece proyectos grandes con ideas pequeñas yo creo que ahora parte de lo que se ha perdido un poco en la universidad es que luego cada quien anda en su universo o sea las dependencias los institutos y tienen su proyecto en su mundo en su universo pero decir donde están siempre hay que empezar proyectos pensando en grande nunca de que bueno por mientras hacemos esto y ya luego lo hacemos bien y lo hacemos como Dios manda y mejor no proyectos pensados en grande ambiciosos la UNAM ha marcado muchos hitos este fue uno pero como este ha marcado 100 hitos en la computación en la informática debido a las personas que pensaron en grande en su momento que se atrevieron a decir y si que pasa si y a pensar con proyectos en grande yo creo que el futuro de la universidad hoy se hablaba en la mañana de que era lo que teníamos que hacer etcétera y yo creo que parte de lo que hay que hacer es rescatar todo eso de que la UNAM debe seguir planteando proyectos en grande o sea que debemos de hacer para ser de las de las instituciones que van marcando un ritmo y una pausa dentro de la de la computación ese es para mí el donde eso fue lo que yo aprendí de todas esas épocas y creo que es lo más rescatable también para un futuro muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan le doy la palabra entonces a Adolfo bueno pues voy a hablar un poco del futuro de la no de la computación sino de la investigación en computación la que sigue ese es el primer futuro desafortunadamente o afortunadamente tenemos dos futuros el uno y el dos dijera Cantinflas este el primero dice trabaja en lo que se te dé la gana ok y escribe artículos en inglés ah bueno y publica algunas revistas especiales que se llaman de JCR ahí por ahí va la cosa sigue busca que te citen forma un club de autores para que así tengas más seas autor de más artículos ok también es útil ingresar a redes de investigación y otros clubes de científicos ok hay varias asociaciones academias etcétera bueno están ahí para para disfrute de sus gremios la que sigue participa proyectos conjuntos procura hacer cosas con otras gentes si puedes internacionales luego hay una cosa que se llama el número de citas mientras más te citen eres más famoso es lo que así se mide el futuro uno incrementa tu factor H hay una cosa mágica que se llama el factor H entonces hay que aprender qué es y tratar de aumentarlo la que sigue aprovecha becas para investigadores los sobresueldos se llaman becas ok y son para no son para estudiantes son para investigadores bueno y cuando te jubiles no se acumulan tu salario de retiro bueno invita a tu laboratorio de investigadores extranjeros ese también es o sea son recomendaciones para aquellos colegas aquellos estudiantes que quieran seguir el futuro uno la que sigue cuál es cuál es tu meta debes de publicar al menos un artículo por año ok si no estás frito haz clases dirige tesis de posgrado cumple los requisitos del sistema nacional de investigadores que inventó conacyt y procura aumentar tu rango tu categoría en el SNI la que sigue en qué te vas a convertir bueno es un investigador teórico y qué hacen esas gentes buscan avanzar las fronteras del conocimiento en computación ajá o sea de este lado está la ignorancia del otro lado está el conocimiento y los investigadores teóricos están en la frontera y se trata de empujar la frontera de la ignorancia hacia el conocimiento y no considero su utilidad y es útil aquí este tengo una anécdota de un cuando yo estaba aquí en el IMAS este le pregunté a un investigador un matemático ya falleció oye y eso que estás haciendo para qué sirve oye me dice Guzmán Adolfo yo no tengo esas este problemas filosóficos yo investigo porque me da gusto investigar y descubro cosas nuevas que antes no existían ah bueno entonces este y eso eventualmente va a ser útil y si no es útil pues no es mi problema es problema de los que no lo saben usar la que sigue que vas a entregar pues artículos en revistas de alto impacto libros capítulos de libros memorias de congresos tesis dirigidas patentes derechos de autor también se vale quien será el juez de tu trabajo como podemos evaluar a un investigador que sigue el futuro uno pues al editor de la revista ok y te van a evaluar dos árbitros que no conoces que no tienen mucho tiempo para evaluar tu trabajo y que van a dictaminar tu futuro bueno parte de él ok y las preguntas que se van a hacer es tu trabajo es original es no trivial y es mejor de lo que ya había antes o es peor ok la que sigue tus ingresos como van a ser pues vas a tener un salario como investigador o profesor probablemente un estímulo del SNI y las becas que los profesores reciben de su institución y premios esporádicos normalmente es un este un pedazo de cristal con tu nombre ok pero a lo mejor es un diploma y rara vez detrás del diploma viene un cheque ok la que sigue y cuando te retires no vas a recibir los ingresos B, C, D, D el estímulo del SNI se va al cuerno los estímulos de los profesores también y los premios pues ya se fueron ok y solo vas a tener una parte del ingreso A bueno la que sigue ahora puedes defender nunca jubilándote ok y te mueres en tu cubículo ok o hasta que vengas o hasta que venga el retiro forzoso en algunas universidades privadas te retiras chato ok o bien la que sigue o hasta que ya sea evidente que ya perdiste contacto con con los teoremas con las nuevas publicaciones que se que será el aprendizaje profundo quien sabe yo conozco gente que de COBOL no pasaron bueno pero COBOL sigue vivo o sea ya no se programan ese pero se mantienen pues la que sigue ahora que pasa cada vez es más difícil conseguir plazas de investigador en el sector público porque las universidades ya tienen su plantilla saturada y cuando ocurre una nueva plaza es cuando alguien se muere o se retira ok y pronto la ocupan otros profesores que ya llevan cinco años haciendo cola de interinos entonces bueno también la que sigue en el lado positivo tu evaluación solo depende de números números de artículos de libros de estudiantes de estudiantes graduados cuál es tu factor H este y poco se va a tomar en cuenta la importancia o relevancia de tus contribuciones bien la que sigue ese es el segundo futuro dice oye que se requiere o sea México es un país en vías de subdesarrollo entonces por dónde cómo salimos puedo salir del agujero qué requiere la burocracia qué se importa qué software se importa qué hardware se importa que se podría pues reemplazar o fusilar no solo la industria del fusil este busca que tus trabajos sean útiles alínealos con lo que se necesita aquí y ahora consigue proyectos aplicados ok registra tu propiedad intelectual defiende tu propiedad intelectual ok buscas reemplazar aplicación de software miren si alguien importa software es porque pues le es útil y normalmente está es caro se mide en euros o en dólares bueno si tenemos un software autóctono podría podría ser más barato la ventaja de que el proveedor está aquí cerca etc forma empresa de bases tecnológicas crea empleos exporta y diversifica ese sería el futuro dos la que sigue cuál es tu meta pues hacer aplicaciones que mejoren el sector productivo que que resuelvan algún problema con ayuda de la tecnología ok aplicaciones que resuelvan el interés para el usuario final esto es muy importante o sea el juez de tu trabajo es el que te lo está comprando o patrocinando no eres tú tú puedes decir oye qué bonito software me hizo y el usuario dice Guzmán está muy lento y está muy quebradizo cada dos horas se quiebra la que sigue en qué te vas a convertir en un investigador aplicado que transfiere la tecnología a otros para resolver problemas actuales problemas de este de este día o del futuro cercano o medianamente lejano por ejemplo bueno la que sigue quién va a ser el juez de tu trabajo pues el cliente o persona o institución que te contrató y qué va a ver cómo te va a juzgar va a ver si tu aplicación tiene todo lo que te pedí es funciona hace los cálculos correctos es razonablemente rápido es útil es amigable es fácil de usar o sea la que sigue cómo están tus ingresos bueno pues va vas a tener un salario de una empresa u organismos o puede ser un freelancer o puede ser desarrollador la que sigue puedes trabajar en más de un proyecto puedes tener tienes que vender tienes que hacer instalación mantenimiento la que sigue puedes tener colaboradores y tus productos tienen éxito y tus labores van a estar ligados a tu productividad no importa qué tan bueno fuiste en el pasado lo que cuentas el presente si haces bien las cosas seguirás dando leche y si no bistec bueno pero para terminar este es posible tener un futuro combinado pero ya se me acabó el tiempo bien vamos a tener al terminar estas cinco presentaciones vamos a tener un tiempo para debatir algunas ideas entre los miembros del panel y luego abriremos a las preguntas del auditorio esperemos que nos dé tiempo un poco para todo bien aquí bueno no pues aquí con esto ok yo quisiera tocar primero algo referente al origen de la computación para mí en los años 60 y luego hacer unas reflexiones de índole muy general muy general acerca del futuro de las cosas que creo que se deberían de hacer como me inicié para en la computación yo quisiera hablar un poco digamos siguiendo sin habernos puesto de acuerdo con Hanna pues digamos un poco en ese espíritu yo me inicié en la computación gracias al que fue mi director de tesis Emanuel Mendes Palma un astrónomo que me propuso un tema de tesis y me dijo pues tiene usted que aprender a programar vaya usted al CCC a tomarse unos cursos de Fortran y adelante bueno ese fue mi inicio en el 67 luego aproveché el entorno absolutamente riquísimo intelectual y científico que había en la facultad de ciencias para meterme a cursos que no me competían es decir yo estaba estudiante ya haciendo la tesis y me metía yo a cursos de maestría simplemente de oyente entre otros pues me metí a los cursos de Alejandro Medina Meléndez que es uno de los grandes personajes de la ciencia en México aquí cito una frase de un artículo de Leopoldo García Colín otro gran maestro de la física y la química en México que él fue alumno de Alejandro Medina en 1951 entonces se está refiriendo en esta frasecita que voy a leer se está refiriendo a la impresión que tuvo Albert y es exactamente el mismo tipo de impresión que tuvimos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer a Alejandro Medina ya en los años 60 dice la fascinación que uno sentía al escuchar una persona tan talentosa hablar de temas tan ajenos a los habituales en ese entonces y en una forma tan clara y precisa tuvo efectos inmediatos Leopoldo García Colín pues lo mismo él hablaba para la física teórica en ese curso para mí fue la cibernética la teoría de control y la inteligencia artificial tomé en total tres cursos tres semestres con Alejandro Medina y me cambiaron la vida completamente otro gran mentor fue Tomás Brody Tomás Brody que físico muy reconocido en el ámbito de la física es alguien sumamente reconocido y querido fue un pionero de la computación sin ser computólogo fue de los primeros que tomó los cursos cuando llegó a las 6.50 para poder resolver un problema de física teórica que estaba trabajando con el doctor Moschinsky y se metió de lleno a la computación a mí me tocó ya en el 68 tomar un curso también de maestría y me introdujo a la teoría de la computación la teoría de autómatas y las máquinas de Turing con un libro muy bonito que acababa de salir de Marvin Ninsky quien fue profesor de Adolfo Guzmán en el MIT un bello libro que sigue siendo un libro muy bonito y para mí también fue además de un gran amigo Tomás Brody fue un mentor muy especial ya un poco antes de salir ya cuando me había graduado este tomé cursos ya de licenciatura con los recién doctorados los primeros doctorados de la computación que junto con Adolfo Guzmán estaban llegando alrededor del 67-68 el primero fue Renato Iturriaga que me introdujo a la lógica matemática y Enrique Calderón que me introdujo a los lenguajes formales para mí estos desde el punto de vista científico intelectual fueron mis grandes mentores pero no puedo dejar de pasar y más en esta ocasión que se cumplen los 50 años del movimiento del 68 de rendirle un reconocimiento a mis compañeros del movimiento que me enseñaron de los cuales aprendí a situarme en el complejo mundo en el que vivimos para mí fue algo sumamente importante estaba yo por titularme tenía la tesis lista cuando empieza el movimiento del 68 agarré la guardé y me dediqué a trabajar de tiempo completo en el movimiento terminado el movimiento pues me titulé bien ¿cuáles son las perspectivas que me gustaría situar para la computación y la ciencia y la tecnología de nuestro país en la actualidad para eso necesito un poco de historia a ver aquí porque me salió esta grafiquita ahí está ah es que está ok esta es una gráfica conceptual no se tomen muy en serio las números pero más o menos es la gráfica conceptual de el número de doctores en computación que se fueron generando a partir de los años 60 la primera generación repito en la cual pertenece Adolfo y que están Renato Iturriaga Enrique Calderón Victoria Bajar y Mario Magidín entre otros fueron los primeros en regresar con el doctorado en computación que es el principio ahí alrededor de los del número 10 de los 10 años el 68 por ahí luego fue la segunda generación a la que participamos varios de nosotros y fue creciendo creciendo hasta el 1982 la tristemente célebre crisis del 82 84 en donde en particular el número de doctores en las instituciones de educación superior al menos las públicas se vino abajo había dos grupos importantes en esa época uno era el de Limas con algo así como 24 doctores para entonces era mucho y otro que era un poquito menor pero arriba de los 20 en la UAP en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla alrededor de la figura de otro de estos grandes formadores de computólogos en México que fue Harold McIntosh maestro también de Adolfo Guzmán esa crisis la verdad fue muy difícil salir adelante poco a poco se fue retomando el hilo algunos grandes organizadores como José Negrete del que mencionó Hanna jugó un papel muy importante al aglutinar la naciente comunidad de inteligencia artificial y crear la sociedad mexicana de inteligencia artificial y poco a poco se fue subiendo alrededor del 2000 más o menos el asunto empieza a crecer todavía más porque empiezan a ingresar los primeros doctores de los programas de posgrado de doctorado de nacionales entonces se va multiplicando y ha ido subiendo en hace 10 años para los 50 años yo hice un recuento más o menos sistemático de cuántos doctores localicé en las universidades públicas y privadas y encontré una lista con nombres y apellidos de 562 doctores no quiero decir que hayan sido todos pero eso nos da una idea de la magnitud y sin duda que esto ha crecido en los últimos 10 años mucho eso que quiere decir para nosotros eso es mucho es poco ya estamos en jauja de qué se trata eso necesitaríamos antes decir una cosa a mí me consta a lo largo de estos 50 años que llevo en el medio académico de la computación me consta que tenemos excelentes investigadores de primer nivel excelentes profesores excelentes profesionistas y emprendedores estudiantes talentosos y entusiastas como seguramente muchos de ustedes y todos ustedes lo son los jóvenes que veo y que me da mucho gusto ver tenemos ingenio tenemos originalidad tenemos iniciativa me dirán pues ya la hicimos sí el problema es que todo lo tenemos todo lo podemos mostrar pero en pequeño somos demasiado pocos para un país de 130 millones de habitantes un país de donde la mitad vive en la pobreza ese es nuestro país ese es nuestro problema principal entre otros el problema según yo lo hemos centrado mal creemos que los que no estamos haciendo bien las cosas somos nosotros y creo que en conjunto hemos estado haciendo las cosas muy bien el problema es que nuestro modelo económico no contempla nuestro crecimiento nosotros no existimos para el modelo económico del país desde hace muchísimos años estamos ahí para que nos muestren para enseñar decir ah sistema científico sí claro que tenemos tenemos unos muy buenos mira le voy a presentar a fulanito al doctor y tal todos son excelentes y tienen una carta de recomendación inmejorable sí pero un país de 130 millones de habitantes debería de tener muchísimos más no estamos en el radar del modelo económico pero tampoco el modelo de ciencia y tecnología está en el radar no está contemplado un papel motor de la ciencia y la tecnología para el enriquecimiento de la nación eso no existe porque si no no tendría el presupuesto que ha tenido tradicionalmente cuando se ven obligados prometen el 1% famoso y a la hora de la hora dicen ¿a dónde recortamos primero? ah pues ciencia y tecnología y eso lo hemos visto año tras año me siento con la confianza de poderlo afirmar porque llevo 50 años viéndolo el modelo económico en el que vivimos es uno que se basa en la mano de obra barata en la exportación de materias primas en la exportación manufacturera de empresas globales Ford las Volkswagen etcétera la maquila y producción de servicios de productos y de servicios eso es lo que en los años 40 50 Raúl Pebrich y luego la Cepal hablaba de la economía de la dependencia ellos se quedaban en los dos primeros rubros mano de obra barata y exportación de materia prima luego ha ido evolucionando y ya entró capital extranjero etcétera etcétera lo que conocemos ahora pero ¿dónde está el impulso de la ciencia y la tecnología en el modelo en ningún lado? Es el resultado es que la computación se sigue viendo como un área de apoyo para el desarrollo de las áreas prioritarias mencionadas de donde se hace el negocio perdón de ser tan crudo pero somos a veces demasiado polite demasiado hay que decir las cosas como son el modelo económico no le reserva ningún papel protagónico ni a la computación ni a la ciencia y la tecnología a la ciencia y la tecnología en general le da una serie de migajas y cuando hay bienes muy escasos la pelea es enorme y lo que vemos todos los días en el ámbito académico de investigación y de desarrollo etcétera es ese jaloneo por unas cuantas migajas que tenemos y el problema no somos nosotros ni que el otro se llevó o no se llevó sino que no no contamos para el para el país para los digamos el modelo que gobierna nosotros quisiéramos que la ciencia y la tecnología y la computación se pareciera a este árbol maravilloso frondoso grandísimo y lo que tenemos si es algo muy bonito es algo muy completo pero es muy chiquito a esto le llamo el modelo bonsai de la ciencia y la tecnología que es la que nos gobierna desde mi punto de vista y que deberíamos de estar muy conscientes de que ese es el problema el problema no somos nosotros el problema es que hay que enfocarnos hacia este problema principal y saber explicar y exigir que se cambie de modelo económico porque si no la lucha contra la pobreza la lucha contra la desigualdad etcétera no se va a poder dar porque no tenemos que ofrecer nos están cortando constantemente y con el bonsai pues nos dieron las tijeras el bonsai hay que cortarle las raíces ahí viene ahí viene el presupuesto ahí es donde nos cortan las raíces y luego nos dan otras tijeritas para las hojas y esas tijeritas son cosas como el esni y los bonos de los que ya nos hablábamos ahí nos repartimos a tijeretazos a ver que le corto a este que se me ocurre para recortar más y que me quede yo como área este con con una parte más grande de las migajas entonces este el modelo de bonsai se los propongo para que reflexionen un poco alrededor de eso muchas gracias bien ya me cambio de cachucha y este le me gustaría pedirle a los a los colegas del panel este alguna reflexión sobre lo que hemos estado discutiendo no desgraciadamente yo estoy de acuerdo con todos y pero como soy optimista bueno hemos visto esto está todo lo que mencionó Adolfo de de que futuro uno es el único futuro que que nos nos impusimos porque tampoco podemos echar a la culpa a todo a las autoridades o al gobierno de alguna manera nos resignamos a esto yo no me resigné porque cuando en el después de las dos ediciones desde creo que SNI empezó en 86 84 estuve en dos tres años y en el segundo tercer año cuando estuve coordinando la maestría en ciencias de la computación que estaba en ese debacle que huyeron muchos doctores de la UNAM y prácticamente no teníamos profesores de buen nivel y yo estaba luchando para que esta maestría no decayera y eso me ocupaba todo todo mi tiempo el SNI me dijo bueno si no publicas papers no te vamos a renovar el SNI entonces yo dije adiós al SNI esa es anécdota que de alguna manera confirma que por un lado estamos como estamos porque nos resignamos algunos que decidimos hacer algo pues no no ha funcionado hemos fracasado en crear centros de computación en la UNAM de investigación pues lo intentamos en tres ocasiones por lo menos en mi presencia y siempre hubo alguna razón que no se ha creado ahorita por fin tenemos centro pero es un centro virtual que confirma esta idea de aquí estaban en la mañana diciendo que qué bueno porque es un tenemos mucha gente distribuida en muchas instituciones pero estando así de distribuidos no tenemos fuerza la palabra computación salvo departamento de computación en la facultad de ingeniería creo que no aparece en ningún nombre de ninguna otra institución dentro de la UNAM y enseñenme una universidad de clase mundial o de este tamaño que no tenga facultades de computación institutos de investigación etcétera entonces hay que hacer algo y en la parte positiva veo que estamos despertando hay precisamente gracias también al movimiento de CIVICOM y además hay una en un cambio esperemos bueno a nivel político que despierta inquietudes que la gente espero que ya no siga resignada como hasta la fecha en muchos aspectos entonces yo creo que hay una oportunidad así como la UNAM fue pionera en muchas cosas incluyendo traer la primera computadora en México creo que tenemos que hacer como que lluvia de ideas o movimiento tal vez nos falta también liderazgos liderazgos fuertes que propongan proyectos que salgan de de esta no quiero decir mediocridad porque sería demasiado pero de esa sensación que no estamos avanzando en computación en la UNAM y en México y que propongamos algo sea dentro de la UNAM o a nivel nacional tenemos academia mexicana de computación tenemos oportunidad de proponer cosas y entonces yo espero estoy de acuerdo con todas las sugerencias la propuesta de Felipe es precisamente una de estas propuestas de querer cambiar algo con uso de tecnología pero algo muy importante y entonces pues los invito a todos a reflexionar después de ese evento y de hacernos más propositivos aprovechando también la coniuntura política la verdad no sé qué decir porque estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dijeron aquí este sí creo que que hay que proponer proyectos específicos decir que las cosas en general están mal y no tener una idea clara una idea clara de qué hacer salvo de que nos paguen mejor o de que haya más dinero para la ciencia y cosas de ese estilo creo que no nos lleva a gran cosa creo que hay que proponer cosas específicas que tengan impacto y ponernos a hacerlas estoy de acuerdo con lo que con la visión que nos dio Adolfo lo mismo lo que decía Cristian y creo que es una lástima que se juzgue a la ciencia fundamentalmente nada más por papers o sea son la mayoría de los o una buena parte de los artículos que se publican en México son para un grupo de gente que muchas veces está fuera del país los aceptan fuera del país y no habría una diferencia notable si ese científico mexicano que publicó en una revista holandesa hubiera estado en Francia eso creo que es un es un grave problema y no porque eso esté mal porque está bien lo que está mal es que ese sea el único criterio lo que está mal es que cuando alguien hace algo práctico que resuelve un problema a algunas personas o a muchas personas eso no cuente eso es lo que realmente está mal está mal también que muchas veces se obliga y me consta porque ahora por ejemplo les cuento una anécdota de otra de otra área pero que también tiene es para mí relevante porque tiene que ver con mi mujer publican una revista que era muy importante sobre psicología en México y sobre asuntos y estudios de México entonces en esa revista publicaban muchos científicos y publicaban artículos que después se usaban para poner modelos de tratamiento en el país pues hace unos meses llegaron con la idea de que para qué demonios este usábamos criterios para medir la ciencia en México criterios mexicanos cuando los holandeses ya tenían los suyos entonces importaron los criterios para medir la ciencia médica de Holanda no tiene nada que ver con nuestra realidad ya en los artículos que se publicaban en esa revista y que se leían por muchos digo por todos los psicólogos mexicanos porque tenían soluciones para México pues ya nadie publica ahí porque no es una revista holandesa y no cumple con los criterios de Holanda o sea creo que hemos sido poco imaginativos para que la ciencia se le reconozca pero también que tenga un impacto a nivel nacional y eso es algo que creo que debemos hacer con mucho esfuerzo en lo que a mí me tocó trabajar en Conacyt es fuerte una anécdota porque creo que refleja mucho lo que decía Adolfo y también lo que decía Cristiano y lo que está diciendo ahorita la idea era tomar problemas de las empresas por ejemplo hacer un inventario de todo lo que importaban las maquiladoras para sacar las especificaciones técnicas de partes que eran importantes y entonces juntar científicos para sacar cómo producir esa parte que se usaba para la manufactura y por tanto empezar a tener una cadena de valor industrial en México y pasar de ser manufactureros a ser productores reales digo pasar de ser maquiladores a ser productores reales y una de las cosas que en ese entonces era muy importante era la dureza del vidrio porque se usaba para las televisiones y las televisiones usaban los monitores que podían implotar entonces necesitábamos sacar un vidrio duro que fuera más barato y que eventualmente llegara a ser tan vidrio como el vidrio que ya no usamos porque usamos esas botellas pero como esta que si se caía no se rompiera entonces ese era un proyecto que nos patrocinaba Vitro para eso hicimos un grupo de investigadores en cerámica como de 10 investigadores finalmente el grupo llegó a una propuesta usando nanopartículas y se probaba y funcionaba bastante bien el problema fue que antes de que se hicieran las pruebas uno de los participantes de los investigadores publicó los resultados y al publicar los resultados pues entonces ya no se podía patentar pero el que publicó los resultados no les voy a decir quién fue este decía pues es que si no publico no me pagan entonces se lo llevó al traste el proyecto y así pasó muchas muchas veces no debemos de depender de los criterios de fuera para resolver y progresar en México tenemos talento tenemos ideas y no debemos de alguna manera estar sometidos por nosotros mismos hacia la hacia lo que nos viene de fuera bueno pues si gustan damos entrada a las preguntas comentarios este que tengan ustedes hola gracias gusto verlos algunos de ustedes colegas aquí en Lima desde muchos años mi pregunta es muy directa y siguiendo en lo de la mesa si está tan claro que lo que necesitamos es hacer cosas de impacto y lo vemos en países como Alemania por ejemplo muchas universidades son de ciencias aplicadas en su nombre así se llama los fondos para la investigación y todo bien directamente de muchas empresas y porque algunas de las personas brillantes de este país han estado en cargos en donde pueden tomar estos cambios no lo han hecho cuál es su reflexión o sea está tan claro han estado en posición de hacerlo yo creo que el gran problema es la evaluación como lo están ustedes mencionando cuál es su reflexión para esto que se podría hacer al respecto para las nuevas generaciones mire voy a decir una cosa que no va a sonar bien pero creo que a veces el problema más grande somos los propios científicos les voy a contar otra anécdota cuando me tocó ser coordinador de asesores del rector se propuso cambiar el consejo técnico de la investigación científica no cambiarlo sino que participaran investigadores en el consejo técnico de la investigación científica porque en el diagnóstico que había hecho el rector venía precisamente este problema que se le daba demasiado peso a los artículos y poco a lo que se intentaba resolver desde un punto de vista práctico y entonces se admitieron científicos en el el consejo de ciencias y la cosa se puso peor porque los científicos se o sea gran parte de 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 su personalidad en muchos casos no lo digo en todos pero tienen un ego enorme y entonces ese ego los lleva a pensar que lo que ellos hacen es lo que está bien y es lo único que está bien se vuelven terroristas en contra de los aplicados es la verdad y ellos son los que manejan los comités que es muy difícil meterse en ese asunto pues tenemos que cambiar de alguna manera las políticas pero tenemos que convencer y hacer las cosas de una de una forma diferente porque nosotros mismos somos los que nos estamos metiendo el pie Enzo yo tengo dos reflexiones que derivan un poco de lo que se ha estado platicando como ustedes ven tengo pelo ya bastante blanco o sea que he estado muchos años en todo este negocio y una de las conclusiones que he llegado desgraciadamente es que tenemos mucha imaginación mucha creatividad pero tenemos muy poca terminativa muchas iniciativas y poca terminativa contestando un poco lo que decía el compañero ¿por qué las cosas no han funcionado? Felipe fue funcionario de Conacy pudo haber hecho muchas cosas yo estuve de funcionario de Conacy también traté de hacer muchas cosas o sea a final de cuentas el problema no está solo como decía Felipe en los funcionarios está por todos lados y una de las características es esa creo yo que es tenemos mucha imaginación mucha creatividad pero muy poca terminativa o sea avanzamos avanzamos y luego se queda perdido la segunda reflexión es que a mí siempre me ha preocupado la inquietud de que el gobierno tiene que dar más dinero para la investigación y para la ciencia eso es cierto ok pero en los países que van avanzados la cosa no funciona así no es que el gobierno da dinero avanza la ciencia y por lo tanto mejora el país no la ciencia aporta y por lo tanto se obtiene dinero y por lo tanto avanza el país entonces yo lo que no he visto en México es que la investigación hablan en términos generales hay todas las excepciones y situaciones pero en general los investigadores pues aporta poco como decía un poco Adolfo o sea están viendo la preocupación de la publicación están viendo las cuestiones del SNI y toda esta clase de cosas y no están viendo qué se aporta ok que sea de utilidad de necesidad de resolver problemas tenemos una gran cantidad de problemas de hecho ACOF estuvo por aquí en la UNONAMA hace muchos años dio un curso muy bueno yo estuve ahí con él y nos decía uno de los grandes cursos que tomé en mi vida y nos decía dice miren no hay países subdesarrollados hay pueblos subdesarrollados y la diferencia entre un pueblo subdesarrollado y un pueblo desarrollado es que un pueblo desarrollado sabe resolver sus propios problemas piensa que es sencillo y aquí siempre andamos queriendo comprar soluciones fuera entonces yo creo que es bueno reflexionar sobre estas cosas bien muchas gracias Luis bueno dándole seguimiento a este asunto o sea los investigadores se van a comportar así mientras los estímulos sean así o sea porque uno hace lo que se estimula y uno evita lo que se penaliza entonces pues esa es la conducta normal o sea yo no creo que tanto que haya bueno si hay mucho ego en el mundo científico pero no creo que sea el primer problema porque también hay mucha gente que realmente no tiene ego y tiene una vocación de servicio y yo lo veo todos los días ahora por otro lado para que un investigador o los tecnólogos nos incorporemos a la industria tiene que haber proyectos genuinamente industriales y en México no los tenemos ese mercado realmente no existe Adolfo habló de trabajar sobre problemas sobre la industria actual pero lo que el discurso que tenemos que hacer es la la realmente productos de alta tecnología innovativos a nivel internacional y esas compañías no las tenemos o sea no tenemos una IBM no tenemos un Microsoft no tenemos Google no tenemos ninguna de esas compañías entonces los investigadores o sea si fueran apoyar a la industria estarían en esas empresas realmente que es lo que no tenemos entonces y de hecho es el discurso que no se quiere abordar o sea hay muchos eufemismos que sí que tenemos alta tecnología todo el mundo dice que tenemos alta tecnología pero realmente sabemos que no la tenemos porque la compramos de cuentas y entrarle ahí es donde el discurso nunca ha sido muy efectivo entonces la solución es muy difícil porque requiere que muchos actores participen de manera coordinada pero por ejemplo si Samsung Corea creó a Samsung de la nada pues no es imposible que México cree una empresa de tecnología de ese impacto de Samsung pero que se requiere o sea se requiere por un lado que el gobierno que realmente sea propositivo vaya a coordinar que existe ese tipo de industria que no hemos tenido anteriormente no tenemos ahora y la verdad yo tengo muchas reservas a que lo vaya a obtener ahora este otro es que la industria realmente realmente se comprometa con tener ese tipo de empresas y crearlas y otra pues que realmente todo el sector investigación y academia las aporte para que haya esa productividad entonces por ejemplo lo que yo no he visto es un proyecto estratégico que diga vamos a crear una empresa de alta tecnología de impacto mundial en México eso no lo he visto o sea para nada y podría haber oportunidades yo creo que si podría haber oportunidades o sea por ejemplo se me ocurre así rápidamente o sea en México creo que somos el sexto país con más robots en el mundo que están en la maquila oye esa cifra otro día no estoy seguro que sea correcta pero la maquila se hace con robots y están ahí y cuántos robots que están en esa maquila son hechos por compañías en México diseñados por compañías mexicanas cero ni uno solo ahora pues por qué no hacemos vamos a hacer una compañía mexicana que haga robots para la industria para este tipo de industria vamos a darle incentivo vamos a darle tecnología y vamos a dar ciertas políticas de importación para que si quieres comprar un robot para la maquila pues te cueste tantito incentivos para poder hacer este tipo de industrias y poco a poquito podríamos irlos haciendo pero esa es la decisión que yo no he visto y en esa decisión participarían todos y mientras yo creo que México no realmente no lo enfrente no se quite de los eufemismos y no diga vamos a hacer realmente alta tecnología todo el discurso que estamos haciendo aquí que es el discurso que venimos oyendo desde que yo tengo conciencia que yo empecé en los ochentas principios de los ochentas es más o menos el mismo gracias Luis alguien más quiere este también podríamos empezar haciendo baja tecnología si y venderla por ejemplo este los audífonos no se hacen en México oye es un amplificador de audio de 20 a 16 mil hertz ya va a chingar si bueno las máquinas para hacer tortilla vienen de Chicago Illinois ok no hay una máquina que haga tortillas mexicana hombre bueno una despepitadora de Chile o sea estoy hablando de productos mexicanos no hay despepitadoras mexicanas vienen de Sumatra entonces no estaría mal miren cuando yo gradué de ingeniero en comunicaciones electrónica regresé a mi pueblo Salina Cruz Oaxaca es un pueblo que todo mundo trabaja o sea tiene astilleros es una en fin entonces me dice oye hijo tú que estudiaste puedes cambiar los fusibles que denigrante pero digo yo si digo que no pues ya me pintaron entonces comenzamos con tecnologías bajas por ejemplo hice una biblioteca digital en el 2001 2002 ¿por qué? porque digo las bibliotecas digitales importadas valen como medio billón de dólares oye ¿qué se requiere tanta belleza? no, un oaxaqueño lo puede hacer y luego hicimos una que empezamos a reemplazar las este eventualmente la biblioteca se hizo vieja y ya necesito hacer una nueva versión entonces no está mal comenzar con alta tecnología pero también podemos comenzar pues por abajo gracias al margen de que estoy de acuerdo con las visiones de Cristo y lo que se ha dicho aquí de la industria y todo lo que hay que hacer a mí me gusta hacer una reflexión interna para la UNAM siempre la UNAM en estas últimas décadas en el cómputo siempre fue muy claro y hubo como que algunos proyectos que eran estandartes de la universidad o sea era muy claro cuáles eran las prioridades de la UNAM en algunas cuestiones de cómputo o sea en alguna época fue el tener la supercomputadora como lo fue el traer la primera y la supercomputadora en algún momento fue la red e internet en algún momento fue el laboratorio de visualización o sea siempre había algunos proyectos que identificaban hacia dónde quiere ir toda esta cuestión del cómputo y las telecomunicaciones o sea el hecho de haber tenido una red de fibra óptica en la UNAM muy avanzada en su momento fue una solución a un problema que ya era añejo y que se ya es que hay muchos cables sueltos ahí de cobre y de repente dijeron bueno va a ser un proyecto prioritario de la universidad hacerse de un buen sistema de telecomunicaciones una buena red y entonces entraron las mejores mentes de la UNAM y dijeron a ver y cómo y no y se peleaban y decían y así ya y a la vuelta de pocos años hubo una red que en su momento fue pionera fue ejemplo fue toda un estandarte y y lo mismo con la supercomputadora fue la misma historia mucha gente dijo no y para qué queremos la maquinota esa pues es una maquinota muy grande pues eso si ya la tienen en carne guimelon o pues sí pero está en carne guimelon este la queremos aquí y hubo también mentes muy brillantes en sentido mi punto es en las distintas épocas de la UNAM siempre hubo todo el tiempo había tres cuatro cinco proyectos muy relevantes para toda la institución no quiere decir que las dependencias no pudieran tener sus proyectos etcétera pero había un algo que de repente siempre lanzaba la institución y la posicionaba y la llevaba nuevamente hacia esas dimensiones mi punto de vista es que en los últimos años hemos perdido algo eso es decir todo el mundo tiene sus proyectos las dependencias las facultades los institutos las direcciones pero si decimos en los últimos cinco años diez años ¿cuáles han sido los grandes proyectos en computación telecomunicaciones en TIC computación y telecomunicaciones ¿cuáles han sido los si aquí le dijéramos a todos a ver una lista con los diez proyectos más grandes que ha tenido la UNAM en TIC en los últimos diez años por favor hagáme su lista de los diez estoy seguro que tendríamos cien listas muy diferentes entre sí porque no está muy claro es válido que hay estos proyectos pero yo creo que lo que puso a la UNAM en donde estuvo en computación y la llevaba a ciertos lugares era esa definición ¿cuáles son los cinco proyectos más grandes que la UNAM debe de atender en TIC los próximos cinco años? y son los más importantes y todo el que se quiera sumar a esos proyectos que bueno no quiere decir que no se puedan hacer otros proyectos repito pero como que está faltando eso siento que nos estamos atomizando en muchos proyectos como UNAM importantes relevantes como dijo Felipe pues todo el mundo piensa que su proyecto pues es el sensacional todo el mundo debería estar aglutinando mi proyecto pero creo que sí debemos al margen de todos los proyectos chicos volver a pensar en grande como UNAM y decir ¿dónde están esos cinco proyectos diez proyectos que se van a trabajar los próximos cinco años y que nos van nuevamente a poner este en la línea yo coincido mucho con lo que dijo Adolfo yo la ventaja que tengo es que aunque tengo el nombramiento investigador hace muchos años realmente hace poco que me dedico a la investigación durante muchos años estuve en la línea de golpeo en la línea de golpeo era las direcciones de cómputo resolviendo problemas para la universidad etcétera etcétera en algún momento y ya nada más para cerrar con esta anécdota cuando yo entré a trabajar a bibliotecas el proyecto se armó y se armó muy grande porque había una alternativa que era traerlo de OCLC el sistema americano que ya funcionaba perfectamente para hacer todo lo de las bibliotecas automotrizadas y había una idea de hacer tecnología propia UNAM y dicen esto me lo contaron las personas que estuvieron ahí a cargo y que le dijeron al rector tenemos una solución que podemos traer inmediatamente y funciona desde ya o podemos aventarnos el tiro y tratar de hacer nuestro propio sistema en grande con toda la incertidumbre y los costos y todo lo que esto representa quiero que dijo el rector inmediatamente tecnología propia la respuesta es lo hacemos nosotros y de ahí nació ese proyecto Totote que hasta la fecha sigue siendo referente a nivel del país y a nivel del subcontinente de lo que era un proyecto de automatización de bibliotecas hecho en grande y con toda la visión como ese puedo citar otras 20 anécdotas pero yo creo que la reflexión tendría que volver a hacer ahora donde queremos en 5 años tener los 5 proyectos más relevantes y al cual deberíamos de aglutinarnos la mayoría de todos muchas gracias quiero 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 nomás decir una cosa no dije que todos los investigadores fueran ¿qué? ¿cuál es la palabra? egoístas lo que dije o ególatras lo que dije es que muchos eran y hay una razón muy clara cuando uno todos tenemos una sola vida y te decides por dedicarla a un tema ese tema se vuelve vital para ti y es muy difícil que alguien llegue y te lo cambie tienes una manera de trabajar y crees en ella la vas a defender entonces hay una inercia natural para eso y a eso me refiero en cierto sentido con el ego porque es lo que nos importa bueno sí a ver adelante no pues aquí el jefe y yo yo no tengo nada que decir rápido porque ya sé que estamos minutos de tiempo un poco bueno ¿no? ¿ya? ok un poco haciendo alusión al comentario de Hanna no hay un departamento en computación como tal desde hace tiempo y lo que tienes ahorita es el el SEVICOM ¿sí? y hablando un poquito de los de los de los proyectos estratégicos a ver yo sí creo que al final cuentas el hecho que no haya un departamento de computación fue una debilidad que se convirtió como le dije en la mañana en en una oportunidad y al final cuentas en una fortaleza y estamos ahorita en el momento de hacer una decisión importante como lo ha dicho Luis Penera como lo han dicho aquí ¿cuáles son los proyectos más importantes que podemos emprender en los próximos años? y una cosa que hemos encontrado es un consenso en toda la universidad y creo que es un consenso mundial de que hay áreas específicas en el área de inteligencia artificial con sus múltiples facetas y oportunidades y lo que ofrece ahorita la inteligencia artificial es un impacto muy grande en todas las áreas de conocimiento lo cual representa que está pasando todo el mundo todo el mundo está volcado con inteligencia artificial porque nos puede hacer evolucionar todas las áreas del quehacer humano el consenso aquí una vez que inteligencia artificial es uno de los puntos que hay que enfatizar platicamos esto ya con el rector con varias personas y es una de las líneas que vamos a lanzar que vamos a apoyar ya en los próximos ni siquiera años meses para poder lograr hacer lo que están mencionando grandes proyectos coordinados que ataquen grandes proyectos entonces en lo que cae aquí en la UNAM estamos haciendo un poco lo que está y estoy escuchando aquí en la mesa que hace falta establecer grandes proyectos coordinados y con un apoyo importante y en poco tiempo van a escuchar que hay algún esfuerzo importante en este sentido entonces bueno pues coincido con lo que están haciendo y en lo que cabe pues estamos tratando de hacer esto muchas gracias Boris simplemente estamos muy muy retrasados no me queda más que concluir creo que hemos abierto suficientes problemas para la nueva generación que está aquí presente tienen trabajo tienen muchas cosas que hacer tienen muy buenas perspectivas yo insisto hay mucho talento simplemente hay que saber ubicar bien los problemas el problema no es mi compañero de al lado el problema es en cuál es el contexto general en el cual nos están obligando a movernos hay que estar consciente de eso desde mi punto de vista agradezco mucho a mis colegas espero verlos en 10 años soy optimista yo también muchas gracias a todos aplausos aplausos Gracias.